En el DIF de Patitlán se multiplican las manos para ayudar a quienes más lo necesitan. Estos tres años se incrementaron los apoyos en seguridad alimentaria, como despensas, desayunos escolares. Ya tenemos cuatro comedores asistenciales en el municipio. En Capilla de Guadalupe construimos una guardería infantil en apoyo a las madres trabajadoras. En TEPA equipamos la unidad regional de rehabilitación y ya contamos con un albergue temporal. Las áreas de trabajo social siempre estuvieron del lado de las niñas, niños, adolescentes, para brindarles servicios psicológicos, jurídicos, asistenciales, alimentarias y de prevención de riesgo. El voluntariado y los trabajadores del DIF suman esfuerzos. Siempre con una sonrisa atienden a quienes ven en ellos una opción para su desarrollo personal o familiar. Mi gobierno es uno de los grandes aliados de la educación. De la mano del gobierno de Jalisco, emprendimos uno de los más grandes programas de rehabilitación de escuelas. Más de 91 millones de pesos se destinaron a reconstrucción de planteles en delegaciones y cabecera municipal. Dimos puntual seguimiento a los apoyos de Recrea Educando para la Vida, que en nuestro municipio ha distribuido más de 56 mil paquetes con mochila, útiles, uniformes y zapatos, apoyando la economía familiar y motivando a las niñas y niños a dar lo mejor en el salón de clase. Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, tercer informe de gobierno.